El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público, se recomienda a discreción. Elito TV Radio presenta a Ángel del Carmen, Vots Oficiales. Un programa patrocinado por la Mafia del Poder. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. Nuestro diariamente lo bonito, tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Efectivamente señores, ella es la señora Angélica María, interpretando A Dónde Va Nuestro Amor. Una de las canciones icónicas de su repertorio, Angélica María, La Novia de México. Y va muy a do con el tema que quiero platicarles el día de hoy. Fíjense que las relaciones de pareja, uno se pregunta muchas veces, ¿qué onda? O sea, si hay peleas y peleas y peleas, uno ve a las demás relaciones y dices, pero caray, ¿por qué están juntos si se la viven peleando? Fíjense que en los diferentes estudios y en las diferentes notas que se han encontrado con respecto a este tema, hay formas de evitar una pelea. El hecho de que tengamos una pelea con nuestra pareja, no quiere decir que la relación esté abocada al fracaso. Pero si estas son constantes, deberíamos replantearnos esta situación. Las peleas dentro de una relación son perfectamente normales, incluso sanas. Habrá cosas que no te gusten y deberás conversar con quien está compartiendo tu vida. Hay ocasiones en las que lo único que haces es pelear y esto ya no es sano, porque pueden empezar a desgastarse ese vínculo, haciendo que la relación termine. Fíjense que uno de los puntos es ponerse en el lugar del otro. A pesar de que quieras ser atendido por tu pareja por el tiempo para evitar peleas, lamentablemente no siempre es posible. No siempre estarás de acuerdo con todo, porque son personas diferentes, que pueden percibir de maneras distintas lo mismo. Es por eso importante ponerse en los zapatos de la otra persona. También no esperes hasta el último momento para decir lo que sientes. Algunas personas temen a la confrontación directa. Esto ocasiona que tiendan a callarse si algo les molesta, pero luego pueden explotar cuando ya no aguanten más. La clave para esto es hablar desde el primer momento. Si estás viendo que algo no te gusta, dilo. Es más sano. No asumas que te lean la mente. Ese es un problema que tenemos muchas personas. No debes asumir que tu pareja sabe todo lo que estás sintiendo. Ahora dices que esta perspectiva que tú tienes pueda generar algunos conflictos, ya que no están en la misma sintonía. A veces el hombre piensa en el dinero, en el trabajo, en su día. Y la mujer también está pensando en sus preocupaciones, qué va a ser de comer, en los niños, o simple y sencillamente en sus cosas. Por eso nos desconectamos con la pareja. Y te hacemos la invitación a que no creas que va a leer tu mente y va a saber todo lo que tú estás sintiendo o requieres. Si necesitas un abrazo, pídelo. Dame un abrazo. Si necesitas un beso, solamente dilo. Regálame un beso. Y si necesitas platicar, dilo. Necesitamos platicar. Platica. Aprende a hablar sin discutir. Lamentablemente, muchas veces pasa que uno de los dos evita expresar sus sentimientos porque, ¿cómo decirlo? Es demasiado sensible y uno es demasiado fuerte al hablar. El tema que se está llevando a cabo muchas veces hace que uno diga groserías o que lo diga en un tono un poco más fuerte porque uno no se sabe hacer expresar. Hay que tener mucho cuidado. Aprender a hablar sin discutir. Proponer. Decir. Necesito. Requiero. Opino. Es lo principal. No levantar la voz. No saques tampoco problemas del pasado. Y mucho menos, involucrar a otras personas para respaldar lo que dices. ¿Sale? Mantener la intimidad en pareja. Ahora, fíjense que esto es muy importante. Sin importar cuántos problemas puedas tener con tu pareja, es necesario, así, así, así de cuatachos se los digo, es necesario cuidar la intimidad en la relación. Por eso, lo mejor es pasar tiempo de calidad juntos, hacer cosas que les permitan conocerse más el uno al otro, afianzar ese vínculo que a veces olvidamos, que somos personas individuales con características propias. No dejes discusiones abiertas. Muy importante. No dejes discusiones abiertas. Es muy importante que todas las riñas tengan un cierre y que no resurjan en discusiones futuras. Una vez, solucionando un problema, este debe de quedarse en el pasado. Ambos deben de quedarse a gustos y tranquilos con la respuesta del otro. ¿Va? Señores, la vida es tan fácil. Las parejas son prácticamente una bendición. No cualquiera tiene la suerte de tener a alguien. Y mucho menos, aguantar por mucho tiempo una relación. No, no es aguantar. No es la palabra. Compartir, diría yo. Compenetrarse con la otra persona. Encontrar ese punto en el cual dices tú, ¡Wow! Me enriquece, la enriquezo y somos felices. ¿Dije enriquezo? Quise decir enriquezco. Bueno, disfruten sus relaciones de pareja. Disfruten pelear. Porque en ese momento ustedes aprenderán a expresar y a conocerse. Sobre todo reafirmar lo que ustedes quieren y buscan de esa pareja. Pero se la tienen que dejar muy en claro a la persona que va a convivir con ustedes pues nomás el resto de sus vidas, ¿verdad? Aprendan a decir lo que necesitan, lo que les hace falta y lo que pueden dar en una relación. Que ahora que hago contigo tiene parecido Pero distintos En sentimientos Gelito TV Radio presentó A Ángel del Carmen Los escuchamos en el siguiente podcast oficial del entretenimiento en línea número uno de Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!